hola amigos sean bienvenidos a un vídeo nuevo el día de hoy vamos a intentarnos aquí sacarnos y quieren ver esta skin de la g36 calavera icnea se llama a ver tiene una precisión menos uno de velocidad de recarga y más uno de velocidad de movimiento bueno nuestros atributos parece que yo vi en la agenda semanal que venía una pena venta pero creo que se equivocaron si era una pena venta creo bueno vamos a intentar sacar una tengo 80 tickets a ver si nos sale ah no salió no salió amigos ahora sí tuve suerte bueno pero no es un skin que tenga buenos atributos pero aunque sea para la colección creo que yo no tengo ninguna skin de esta vez de la g36 de ahí no viene nada bueno a ver esto trae que la tengo o no la tengo también vamos a dar 10 giros que tal que sale no se me nota otros 10 giros puro relleno otros 10 a ver así me salió el oro royal esto ya me la saqué el oro royal ya me la saqué a ver incubadora la ruleta mágica pero poco me interesa esta ya la tengo acá si me interesa sacarme una cajita para evolucionarla creo que le voy a dar un giro creo que andamos de suerte le voy a dar un giro voy a eliminar este y este sale solo voy a dar un giro a ver si tengo suerte solo un giro a ver si tengo suerte solo un giro solo un giro oh suerte dale me saco me saco el no se si venga con atributos bueno y vamos a darle un giro y más y más chonle y me sale chonle y me sale chonle y me sale chonle y me sale el motel un giro solamente me salieron tres días a ver si me alcanza para sacar algo vale bueno me alcanzo para esto solo esto solo eso amigos a ver aquí está está algo bueno pero no trae atributos sale vamos a equiparlo ahí está equipado ¿qué más me saqué? sale y tengo todo esto a ver ¿dónde está la arma? sé que está mp5 ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está bueno la skin está chida los atributos están bueno para mí están algo malos pero la skin está muy chida sí sí está muy chidísima vamos a equiparla bueno amigos eso ha sido todo eso ha sido todo me estoy trabando mucho dale por ahí comenten si ya la sacaron y nos vemos en un próximo video amigos por ahí dejen su like y suscríbanse hasta la próxima dans la próxima me wi marcada inc walkthrough un vistazo